Diego Barroso, que habló previo de la competencia, Diego, para los serifes en el equipo de Ciudadano, lo trago un hincha, otro año más, pero no en lo más alto al cuadro, sino en tercer puesto, paledero. Bueno, que tal, Horacio, sí, hoy quedamos tercero, y quiero felicitarlo a Cristian Góngore por haber ganado, a segundo a Rosendo, y bueno, quedamos tercero todavía, así que... Bien, aguantó, bueno, hasta el setome, y después de regreso, costó un poco. No, ya anduvieron muy fuerte los chicos, no sabés, el cambio de ritmo que hicieron, de matar. Bueno, había jugado algunas apuestas ahí, que si ganaba, sí que iba a tener que parar las apuestas, ¿verdad? No, yo dije, si yo ganaba, me arrejitaba, pero como no gané, sí que seguiría igual. Bueno, nos vamos a tener un tiempo más con este nuevo look, Diego Barroso, pero lo importante, Diego, se lo digo siempre, Diego, lo importante es que usted entreguen, se cuida, y es un ejemplo para su barrio Pueblo Nuevo, para que los atletas que quieran sumarse, los vecinos, usted invite, porque lo van a seguir, Diego, un deportista que pone todo, un ejemplo, tres maratones con 23 años, tres maratones con 42, así que, Diego, seguir adelante, y felicitaciones nuevamente por el tercer puesto. Muchísimas gracias, y nuevamente, felicitaciones a la presentación. Algún saludo, en el que hace agradecimiento a alguien. Y bueno, quiero agradecerle a mi amigo, que siempre me está apoyando, así que muchísimas gracias a ellos y a mi familia. Gracias. 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 Gracias.